de entrenamiento, si usted se lo borra, ellos lo vuelven a meter, pero no son ellos, son los demonios, eso está pasando en su casa y Dios quiere que usted active su casa, si nos metemos y seguimos metidos en el cuarto de la niña, hay una muñequita insignificante que no tiene boca, por eso es que ella a veces no habla y está como mora, hay una niña así, hello kitty, quien es hello kitty, no tiene boca, la niña sin boca, que no habla, la que hizo, fabricó hello kitty, hizo un pacto con el diablo, porque ella tenía una niña que tenía cáncer en la boca, en la cuarta vocal y nadie la podía sanar y ella hizo un pacto con el diablo y le dijo, si tú curas a mi hija, yo fabrico una muñeca sin boca, la cual va a ser famosa en todas partes del mundo, y está metida ahí, y hello kitty significa, bienvenido demonio, hola demonio, hello, 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 hola, y kitty demonio, hola demonio, entra, tú eres bienvenido a mi cuarto, mi mamá la cree si no, nos salimos de ahí, niñas ahí con muñequitas homosexuales, con muñequitas lesbianas, muñequitas preñadas, se están abriendo portales, alerta con lo que está pasando en tu casa, alerta con lo que tiene en tu casa, alerta con lo que metieron allí, alerta con la ropa que tiene, alerta con los pantaloncitos que tiene la niña, alerta con el pantalón demoniado que la niña viene, y a la niña le gusta utilizar pantalones apretaditos, y pa' parar el contisito, y a la niña le gusta ponérselo apretado, y agarra, y está mostrando su cuerpo, le gusta mostrar la barriga, le gusta mostrar otro, andan estrenando para que sea prostituta, ¡Despierta! Pero perdiste el control, perdí el control de mi familia, perdí el control de mis hijos, mis hijos me gobiernan, mis hijos hacen lo que me da la gana, ahora el hijo es el que dirige la casa, mi desea. No puedo entrar como vedo, no puedo entrar a la casa, la casa está demoniada, los celulares están demoniados, tienen películas diabólicas, los niños les gusta el carro, el puto, el general, porque lo tienen ahí metido, y le meten cosas, le meten varitas, y le meten lo otro, y está metido en tu casa, está demoniado, y están viviendo objetos diabólicos, y la presencia de Dios ya no está ahí. Eso lleva al caos, por eso es que vives peleando, el demonio dejó, el demonio dejó, se le meten del esposo y se le meten de la esposa, el esposo es violento, no hay, no sabe qué hacer, terrible, no hay qué hacer, se siente mal, todo es un pecho, todo es una contenta, todo es un grito, hay algo que está sucediendo en la casa, algo que está sucediendo, hay puertas mientas que hay que cerrarlas, ahorga lentamente la voz de Dios va a su Dios, y ponga orden en su casa, y se hace hasta el orden de su casa, si no lo van a sacar, contínate, está para afuera, hay hijos aquí en Estados Unidos que venden presos a los padres, no son ellos, son los demonios a través de su hijo, está criando huevos y le van a sacar los ojos, porque no tiene autoridad, porque no está llenando por ellos, porque no está llenando por ellos, usted no lo lleva, y si el niño le da la gana de no congregarse y no quiere oírte, le dice no, y el dentro de la mayor le da queda, que dijo no importa, no señor, como eso, en qué momento perdió usted la autoridad dada por el Espíritu Santo, en qué momento te pediste la autoridad, en qué momento dejaste que el diablo lo va a mirar en tu casa, en qué momento dejaste que el diablo lo va a mirar en tu casa, en qué momento dejaste crucial y como sacerdote, para que tú fueras una autoridad, ellos te dan autoridad, entonces tienes tú la autoridad o la tienda de tu hijo, porque tu hija se viste como de la gana, porque tú se lo permites, porque tu hijo se viste como de la gana, hoy tú se lo permites, porque tu hijo ya se quiere marcar el cuerpo y tú se lo permites, cómo es posible que tu hijo ahora quiere utilizar sarsillo de niña y de mujer y quiere perforarse la oreja y tú le dices sí, te lo permites, en qué momento perdió la autoridad, te lo di para que lo pusieras delante de mí y lo instruyeras en mi camino, para que él no sea parte de mí, como es posible que hijos míos, tantas de autoridad que no tienen poder, porque no la buscan y no se mete en la recámara a buscar poder, están dejando que los demonios gobiernen su casa a través de sus hijos, tu hijo se va para el infierno y tú también aunque seas un ayunador y todo por cuanto, tú me tienes que dar cuenta por él y debido a tu comportamiento vas a mandar tu hijo para el infierno, todo esto es producto de las puertas que se están abriendo en las casas, que es abierto, las puertas que no quiere cerrar, las cosas que está dejando comprar, las cosas que está permitiendo que ellos vean, la lámpara del cuerpo, lo está dejando que sea como sea, que hable como sea, que él coma como sea, que haga lo que sea, que él domine en su cuarto, él manda en su cuarto, él manda en su cuerpo, si se quiere poner un pincel, póngaselo, si se quiere poner un charsillo, póngaselo, si se quiere pintar, será, píntasela, si se quiere poner esto, hágaselo, lo que Dios, y lo estás entregando, el mando del príncipe de las pinigas, y los demonios están reinando, y en tu casa los demonios comen, hay casas donde los demonios comen, y los demonios beben, y hace lo que sea, es difícil que la presencia de Dios reine. Y no, 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 lo dije con la palabra, solamente el campamento de Josué, solamente porque metieron unos lingotes que Dios dijo que no metieran, unos marcos babilónicos que Dios dijo que no lo metieran, empezó a morir un mentido. El pueblo de Israel, solo por construir un pesadito de oro, Dios dijo que lo iba a matar con un becerrito oye yo iba a hablar suavecito yo no pero usted quiere que Dios le bendiga ¿quiere que Dios le bendiga? yo también entonces ponga orden en el desorden y ya cierro dice el Espíritu o ya cerrar con ciertos desordenes no es normal los pleitos que estás teniendo en tu vehículo cuando sales de la iglesia no es normal en el vehículo en la troca cuando sales te están esperando unos demonios que están metidos en el vehículo y el hombre es el demonio y te pega el grito y se dice sapo y cuelga aquí son cristianos pero allá los demonios lo apartan y allá son el vehículo son hijos del sataná pero vamos a la respuesta vamos a hablar ¿cómo hago yo para poner orden? ¿cómo hago yo para evitar eso? hay vehículos donde reina la suciedad y el desorden hijo mío que tienen carros pero son desacidados y no ponen orden porque tienen ahí un desorden ahí es un nido de demonio el recibo lo tiran allí la perola de agua lo tiran ahí lo tiran acá el carro no sirve el carro tanto sucio el carro hierve todo ese carro anda por la misericordia de Dios porque solo es gas gas que le echa y lo larga cuando ya no aguanta pero es basura de todo hay vida los vehículos que tienen tirados ponte de botella tirados y copas acá tirados y por aquí los otros y eso es desorden dice el Espíritu Santo me da pena montarme un vehículo del sol porque lo que trae el desorden Dios indio del orden ahí están los demonios metidos y por esa causa es que hay pleitos en tu carro es falta moldigo en tu carro entonces dice el Espíritu Santo ahora déjame pasar a casa el casa sucia la terraza el hombre lupa afuera y oscuridad para la casa y la casa se le está cayendo la puerta le cae la ventana y debajo de la cama hay perones y zapatos medias piezas si el pastor dice que va a visitar la casa es una bendición porque ese día aquí la arreglan y afuera de la casa perones y todo cativantes y trabaja pintura y tengo y esto y esto y piramienta por aquí y todo por allá y pago por aquí y la por todos lados y todo una casa que todo te arregla el príncipe la tiniebla gloria a Dios baños desaseados baños horribles donde el Espíritu Santo no puede entrar a ese baño no se diga close estamos viendo y que es esto que está diciendo estamos hablando de que queremos que la presencia de Dios entre en nuestra casa queremos que el arca de Dios entre en mi casa porque yo quiero servir a Dios quiero que Dios entre en mi carro en mi droga en mi familia en el cuarto de mi hijo entonces ojo no haga esto a la ligera métase con Dios doble rodilla recárquese del poder de Dios ojo a este consejo no vaya ahorita a su casa y algo porque no va a funcionar no va a funcionar si usted ahorita va y saca todo no va a funcionar esto funciona cuando usted está revestido del poder de Dios porque los demonios le tienen miedo a alguien que está lleno del poder de Dios porque si no se va a reír de mí me queda un día dos días o una noche en este teléfono y el Espíritu Santo lléname 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 y revestido de la luz de Dios dice dame y aquí está la venta en los ojos lo que usted quita que está agazable y usted empieza a sacar esto no le gusta esto va para afuera esto lo vamos a repetir esto lo vamos a repetir hay un ven aquí esto va para afuera esto le quiere a él no le gusta el esto y el con el Espíritu de Dios y los demonios empiezan a salir los demonios empiezan a morir y a placer y a Dios y a Dios ¿oyó? lo estoy diciendo lo que lo haga hacia la viejita porque le va a pasar como los aquellos hombres que iban a reprender demonios y los demonios agarraron y le dieron una sabantilla para ay que está metido con Dios dije sabantilla el que no sabe que es el término venezolano le dieron un pago por dos lados ok antes de frente el jefe el jefe quiere ahorita desentocitar algunas personas no está eso notado pero el jefe quiere llamar a alguien a varias personas mujeres y hombres aquí al frente como te diga papi aquí de nuevo usted no quiere hacer son valios como usted me lo diga papi bello a sus órdenes como siempre no estoy aquí para quedar bien con el pastor y con la pastora sino que también con usted mi papi quiere antes de que empiece a hacer lo que va a hacer va a pasar algo aquí poderoso quiere que pasen los hijos de él oiga bien detenidamente preste atención el monstruoso se lo voy a decir ayer quiere que unos hijitos de él y unas hijas de él él quiere que yo ore por él él lo quiere librar de un infarto y quiere librarlo de problemas que tiene mentales en su casa y de carácter ellos están haciendo algo que para ellos es normal pero papi quiere solo ayudarlo pasa a pasar mas no está diciendo que ellos están en pecado lo que ahora pasa no están en pecado no están en demoniado sino que están siendo engañados por unos demonios que les fueron asesinados para ellos introducir algo en su cuerpo que le está causando un daño y algunos de ellos él quiere detener problemas en su casa problemas mentales y un infarto al corazón y son hombres y mujeres estos hombres y mujeres están tomando algo que le está dañando su organismo y ya es en exceso y es como una adicción pero no es por eso está en pecado y le está llamando para ver con sangre si no vas a desactivar un problema en el miocardio se le está inflamando las arterias del corazón y le está creciendo el corazón y está latiendo demasiado rápido está bufiando la sangre demasiado rápido y usted puede sufrir un infarto y yo necesito orar para desactivar ese problema por volver estoy un quito ahorita para orar por usted eso no va a dar 10 segundos yo voy a contar 10 segundos por volver en cuenta regresiva cuando yo llegue a uno algunos no van a querer pasar lo que no pasa ni se quiere y no reciba la oración puede ser que cuatro de ellos mueran por un infarto y ahí se va a hacer peor no se quede en su puesto porque al pasar no está siendo vergonzado ni está pegado es que él va a desactivar porque lo ama un infarto a su corazón ¿quiénes son? son las personas que para trabajar damas y caballeros que trabajan para tener fuerza en su cuerpo van a alastello a otro lugar y se toman un recuo uno dos tres y toman la otra bebida llamada mosner se siente débil y solamente al tomar esa bebida se le prenden los ojos y se arrivan y pueden hacer y pueden hacer sus labores cotidianas diarias con mejor facilidad sin cansancio sin dormirse papá quiere que yo ore para que usted se le quite ese deseo de tomar esa bebida y usted lo muera y su corazón no se ha dañado en diez segundos van a pasar porque no solo son hombres son hombres y mujeres y son muchos que están aquí me lo dijo él yo voy a dar diez segundos cuento y cuando llegue a uno si usted no quiso pasar no pase pasa y se va a alinear no se arrodille sea quien sea diez nueve ocho siete seis cinco cuando llegue a uno su tiempo habrá acabado y usted habrá desobrecido el llamado de Dios y no le está llamando para avergonzar cuatro segundos tres segundos dos segundos y ante que diga cero corran frente porque quedaron cinco sextados se levantó un y quedan cuatro se levantaron tres y los cinco han pasado en el nombre de Jesús oiga bien no ha estado gozando a Dios no está diciendo aclar porque esto está en el agravado está en el internet no está diciendo Dios que ustedes están en pecado y que están en demonio que ustedes se van a ir al infierno por eso ¿verdad que sí? ¿está quedando claro? no estoy diciendo que pase morir porque ese es un pecado solo Dios me envió para él instalar un consejo él él sabe cómo funciona nuestro cuerpo ¿verdad? ahora ustedes saben Dios le dice ustedes le toman la bebida para sentirse bien para poder rendir y no dormirse en su trabajo para usted agarrar pobre pero el pobre se quiebre pero le está dañando el organismo usted está con los nervios alterados y llega a su casa y ese es el motivo por el cual discute o todo le molesta pero usted no se está tomando la latica pequeña el diablo es malo quien sabe que le está dañando el mio carbohidrato usted se toma una lata grande y se posibilitó y abuma hasta tres porque ya no le hace efecto y está creciendo el corazón el corazón hace y llega un momento en que se está agrandando y las acteras se tapan y usted va de pronto a sentirse mal y le va si usted le está empezando pequeños colores en los ojos adorrecimiento en las manos si usted le está dando pequeños colores de cerebro leves y ahorita le preguntan al espíritu y le puedo preguntar para que haya evidencia en el organismo que si eso está levante la mano que le está dando pequeños colores aquí en los ojos aquí ahí está vale levante la mano que le está dando pequeños leves dolores de cerebro ahí está no es mentira es producto de eso yo puedo orar por sanidad ahorita usted recibe sanidad pero si se vuelve a hacer no va a tener nada es de Dios amén entonces va y yo voy a llorar por su corazón para que no se ha preguntado dos cosas para que su corazón se salga y para que el espíritu entre en usted y lo ayude pero va a decir sincero ayúdame espíritu santo si esto me va a llevar a muerte o me va a dejar y eso o algo quita el deseo de mí y él lo va a hacer él es nuestro amigo amén 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 ok incline su rostro y cierre su ojito y por favor ponga su linda mano en su corazón y yo declaro en el nombre de Jesús por el poder que me ha colgado el espíritu que todo problema en tu corazón se desactiva todo problema arterial todo problema que el enemigo haya querido activar y toda inflamación en el corazón desaparece en el nombre de Jesús de la sangre desaparece ahora todo lo que está ahora inflamando tus nervios tu cerebro todo lo que está dañando la parte óptica que está generando colores en la cervical en la columna en el cuello que da olor en el cuello todo adormecimiento en tus manos se te duelen las manos te duelen a veces las manos te duelen los dedos gloria a Dios sientes ardor en el estómago porque se está dañando la vida del estómago allí el tubo digestivo está siendo apretado porque la papelina remaseaba grande en el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que haya dañado esta bebida en tus órganos desaparece esto desaparece en el nombre de Jesús la mano del Rey está aquí la mano del Espíritu está aquí Él está aquí en esta obra yo vine a sacarle yo vine a ayudarle dice Él yo no vine a darme muerte yo vine a darme vida ustedes son mis hijos y yo los amo yo los amo con amor grande yo no quiero tener ninguno de mis niños y de mis niñas pereja yo solo quiero ayudarle yo solo quiero darle mi amor yo tengo un plan de parte de mí tu tierra que en tus días sobre la tierra ahora yo tengo que desaparezca el deseo el deseo de esa bebida el deseo de esa bebida desaparece el deseo por esa bebida desaparece que al menos la cosita deseo de ganarla que al menos la cosita deseo de ingerirla en el nombre de Jesús he dicho en el nombre de Jesús nunca hay que ir sobre todo en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo le cuento todo deseo hacia esa bebida en el nombre de Jesús aleluya sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida sobre toda cosa guardada guarda el corazón pueden abrir sus ojos el Espíritu de Dios me da unos segundos de consejo Espíritu Santo ¿cómo hago? si me siento débil Él dice te he dado las coordenadas el Hijo mío y la mía si tú me buscas de mañana y me pides que yo renueve en el día y te dé fuerza como el búfalo yo te la muerto yo tengo el poder para darte fuerza como el búfalo yo tengo el poder si tú me pides que te dé fuerza como el búfalo yo te la muerto me estoy debatrando Señor si tú me pides que yo te remueve como el aire yo te remuevo yo te pongo jovencito mi jovencita de nuevo que te remuelezca ¿cómo? como la salida y yo quiero darte fuerza ¿cómo él? ok ahora te lo voy a decir estaba buscando el power power en la bebida pero yo te puedo dar power y donde te doy power te lo dejé en mi libro de hecho y recibiré poder cuando haya venido sobre ti mi espíritu ¿sabes por qué no tienes power? porque en la fuerza del mar ahora no quieres que nadie reciba lo último del Espíritu Santo nadie va a recibir lo último del Espíritu Santo ¿para qué yo voy a recibir lo último del Espíritu Santo para tener power si yo puedo conseguir poco en el refugio y en el monte pero dicen la palabra voy a conseguir y recibiré ¿qué? y la voy a recibir ¿qué? cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ya no se vaya a retirar por si acaso alguno de ustedes pasó y el Espíritu Santo quiere que se quede si alguno de ustedes pasó y el Espíritu Santo quiere que se quede no se puede sentar ¿alguien aquí usted quiere hablar para ti? ¿hay casos pequeños? acércate acércate de por aquí aquí o de aquí así que hace que de aquí tú no voy a llegar sí papi como Amén Gracias Señor Hay palabras para ti Verón Quítese detrás de él Quítese detrás de él Ponte derechito Ahí Si no lo quieres a ellos Quieres a una dama Amén No se va a poner tanto detrás Sino distante Ahí Ahí también Un poquito más Él no va a caer Él no se va a desmayar Gracias ¿Qué antiene su hijo mayor? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Veintis Está un hijo suyo que va a cumplir Veintiocho años ¿De edad? Un hijo suyo que va a cumplir veintiocho años La mitad La mitad De veintiocho es No se va a cumplir veintiocho No se va a cumplir veintiocho En octavo No se va a cumplir veintiocho No se va a cumplir veintio Pero para que ella no esté confundida, háblale acerca de su hijo que va a cumplir 28 años. Y dile que yo quiero que venga a mí con su hijo, porque el enemigo planifica cortarlo por la mitad. No matarlo, cortarle su vida. ¿Hasta de que cumpla 28 años? ¿Cuándo cumple 28 años? Oh, tuve. El día de los brujos, Halloween, muertos. Y lo tienen perdido, el diablo pide a la gente. Así como dice en la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha venido para zarandearte, pero yo voy a rogar por ti para que usted no pare. Usted tiene que pedirle a él por su bebé y meterse por él. Ahora, como evidencia, para que usted no vea que en casualidad usted dirá, ¿y por qué motivo lo mandó a parar a él aquí y me mandó a parar a mí a él? Entonces usted va a ver con letras grandes el veintiocho detrás de su espalda. Y va a ver el veintiocho partido por la mitad y verá el catorce. Para que usted diga, con silencio. Con silencio. Pero ahora, ayer te fuiste y ahora, tráigalo. Escucha, yo quiero a tu hijo. Nadie se muerde. ¿Casualidad? Yo no sé, yo no estoy detrás de su espalda. Pero yo solo quiero la curiosidad más larga. ¿Está ese número igual? Grande. ¿Y tal catorce? ¿Qué es la mitad? ¿Casualidad? Y el hijo de ella va a cumplir el veintiocho y yo le llamo y la manda, ponía ahí, casualidad. Con silencio. ¡Wow! ¡Wow! Bendito Dios. Y Dios habló de ella ayer. Y ella se fue. Y estaba sentada en la banca número once. Pero me volvió a venir. Y yo no sabía quién era, pero papá sí sabía y la llamó. ¡Gloria a Dios! ¡Casualidad! Y yo no solté aquí. Este, mujer, ven. ¡Mujer! ¡Ey! Llámame la dama, venga. Traiga su teléfono. ¿Es usted lo que pasó? No. ¿Usted es la hermana? ¿A dónde está ella? ¿Le está ahorrando? ¿Le está ahorrando? ¿Se ha cerrado de Dios? ¿El muchacho se fue? ¿Venga usted? ¿Usted? ¿O el tío? Venga el tío. Usted debe ser el tío. Venga. Venga el tío del muchacho. ¿Le pregunta el Espíritu a usted? ¿Usted no? ¿A él? ¿Y él va a cumplir? ¿O qué? ¿Está viendo lo que Dios está diciendo? Amén. ¿El trabajo contigo? ¿Pintura o construcción? ¿O qué es lo que Dios está llamando de una manera directa? ¿Ok? Gánese a su hermana. Tiene que orar y adunar por ella. No. Hoy ella va a llegar. Ya el Espíritu la tocó. Ya el Espíritu le dio donde le iba a dar. Si ella no acepta, su hijo sufrirá un accidente. Va a sufrir un accidente con una herramienta. Una herramienta de corte, de corte. Vamos a dejarla. Ahora voy con usted. ¿Cómo te llamas oficial? Légui. Hoy te vengo a ayudar. ¿Oíste? ¿Está bien? ¿Necesitas ayudas al general? No te puedes poner más esos racillos. Están pactados. Por medio de ellos, tus oídos te llevarán a la muerte y a tu suicidio. Y las dos cadenas que están en tus manos no son normales. Son brilletes. Dos iguales, va oído. Y dos iguales, va a atracar tus manos. ¿Me entendiste? Donde la abrujita ya no puedes, ya no puedes ir más a ese lugar. No me toques armamento. Ni armas de fuego, para que entiendas en otras palabras. Ni armas blancas. Hay una trampa tendida para ti. Y vas a caer. Si me entiendes oficial. Hay dos amigos tuyos que se meterán en problemas. Y ellos no serán culpables, sino tú. Ya no andes más con ellos. Yo te lo prohíbo tuyos. Y hoy he venido a librarte. ¿Entendiste suficiente? Yo, tu dios. Por si acaso dudas de mi palabra, cuando te fuiste a colocar tu ropa íntima. No derrastes el otro color, sino el azul. Porque yo quería que fuera azul. Eso te estoy diciendo para que veas que dentro de tu cuarto te veo. O fue el negro, o fue el rojo. Pero papá dijo azul. Y tuviste que ponerle azul. Porque él quiere dirigirte, ¿verdad? ¿Es así como está diciendo? ¿Es así como mi papi me está diciendo? ¿Es así como está diciendo? ¿Es así como está diciendo? Sí. ¿Es así como está diciendo? ¿Qué está diciendo que tú estás diciendo sí? Sí. ¿Te está preguntando para ver si estás entrando? ¿Te hablas del color azul? ¿Qué pasa con el color azul? Sí. 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 Súbete esto. Esto, esto, súbelo. No, no, súbelo. ¿Qué color es azul? No. ¿Esto de qué color es? Ah, azul. Te lo está diciendo porque él estaba en el cuerpo. Y él te ve. Y es tan malo que el enemigo está tan mal. Esta. No quiere que toquen armamento. Porque te quitarán tu libertad. Y él te dice, dame la mano otra vez. Me está hablando papi. Vi una marca aquí. Gracias papi. Tú ves una marca aquí. pero la marca no tiene que ver contigo tiene que ver con aquel que está yo he aceptado, parado ven tú el que volteas de si no hay más nadie detrás de ti, vente te agarró papá orden de captura ven con las manos atrás no la venga con adelante atrás, con tus manos atrás con tus manos atrás, con el detrás de él orden de captura cadena, posa pero aquí veo una marca el enemigo te marcó aquí tú ves esta marca pero el enemigo te marcó porque tú le diste permiso yo te necesito que me sirva tú tienes un ministerio quiero que sea un ganador de almas para mí y quiero llevarte por todas partes del mundo para romperte además el enemigo te marcó pero está hablando de marca levanta la mano y todo también una marca pero papá me habla a mí así entendiste pero la marca está en su mano derecha pero a mí te marcaba en la izquierda ve para acá no quite la mano de atrás te marco te marco ¿dónde? en la izquierda aquí no te estoy juzgando por él solo que la marca utilice esa marca para llamarte el enemigo la usó para marcarte pero yo tengo la autónoma utilizando para llamarte y para decirle que yo te traje a este mundo para un ministerio grande a ver si puedo quitar la mano de atrás desde la marca dime pues desde la marca ¿dónde está la marca? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡se fue! ¿qué querías el poder? ¡se fue! ¡ay, santo de Dios! llegó el hombre es tu hijo es tu hijo vengan acá los dos los dos se ven más bonitos no, no él y tu compañero que vengan por acá él tu compañero y tú vengan por acá los dos los estoy llamando a los dos los dos los estoy llamando y necesito que se afirmen conmigo dice aquel quiero que se afirmen por favor porque el enemigo pidió a su hijo y su corazón se da en el deseo y lo ha llevado a los malos también y el enemigo me lo quiere engañar está a punto de ocurrir un accidente y será trágico y él perderá su libertad y todo el dinero que ustedes tienen y abogados podrán sacarlo y tú llorarás mucho y pedirás que tú harás todo por mí pero yo quiero que lo hagas antes de que eso suceda para que uno no hacerlo es mejor que me den todo y los dos me den todo estando de la fuerza ¿está bien? sí pero de verdad no por miedo quiero que me exipan y me honran amén lo vas a seguir me vas a seguir quiero que me sea miedo no quiero que entres y sal te veo salir entras y salir eres un constante entras y sales quiero que entres y no te salgas hola hola ¿me vas a seguir? ¿lo vas a seguir? ¿me vas a seguir? ¿cómo? responde te dice el papi responde no si no respondes te digo lo que viene a continuación tres segundos y me habrás respondido y tu corazón se habrá quebrado tres dos uno lo pidieron tres brujas y harán un pacto con él no será ni la sombra lo van a hacer rebelde y se va a rebelar y agarrará un armamento y por descuido una vida quitará y catorce años encerrado estará solo tú tienes el poder de pedirme a mí no a este hombre a mí y a tu Dios y yo te ayudaré pero no te invito a menos que me lo pidas entendiste si a su validad no le come con silencia lo ves con silencia de la edad de tu hijo con silencia de la vida con silencia y no no es con silencia cuando Dios me habla se cumple lo que Él me dice todavía no me han hecho nada que no se cumpla ¿por qué? porque yo no hablo para amenazar a la persona solo hablo lo que Él me dice y he dedicado papá llevo un récord de personas que ya no están vivas porque Él nos lo dice y lo impide antes de que suceda lo inexplicable yo soy un representante de los escuadrones del ejército de Dios yo no soy de este planeta mi ciudadanía es del reino de los cielos yo soy de los escuadrones del ejército de Dios voy con ustedes bendiga y Dios de los cielos yo no soy normal soy anormal porque el único segundo te diga papi tiene tú vas a entregarle su vida ¿sí? oficial te afirma tu papi yo sigo ¿sí? eso es tu vida vienes aquí vas a otro lado vives por aquí lejos aquí te invitaría a seguir viniendo aquí aquí te quiero señor con la voluntad propia ¿vas a seguir viniendo aquí? sí un poco más a ver si el primero se queda los demás se van a sentar entre los dos minutos para mi papá él él no vamos a tomar eso de servirle a papá como otro entonces dice yo tomo el tiempo en ese amigo dice caro ¿cómo? así dice verdad yo soy tu amigo dígame si tienes algo que decir con la que yo te voy a ayudar yo la que ¿sí?